El diputado oficialista Bernardo Villalba dijo que el Partido Colorado no dará marcha atrás con el proyecto de enmienda constitucional y asegura que terminará el debate sobre si habrá o no reelección el día que se permita a la ciudadanía decidir en un referéndum. La percepción de Villalba es de que se presentará el proyecto la semana entrante, teniendo en cuenta que la convención del Partido Liberal es este sábado. Mientras en el Senado se mantiene la duda sobre la eventual presentación del proyecto, a pesar de que existen los votos según informan tanto los sectores interesados en la aprobación como la misma disidencia colorada y la oposición que reconoce que ya es minoría. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.